Toda la controversia que hay en el triángulo, Geraldine Bazán, Gabriel Soto, Irina Baeva, bueno, la expareja del actor, Marta Julia, pinta su raya por respeto a los demás y a ella misma sobre todo. De esta manera reaccionó Marta Julia cuando fue cuestionada sobre la publicación que aseguró Geraldine Bazán le hizo brujería a Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto. Mira, no quiero hablar del tema porque no más me mencionas a las personas y mira, mi boca se cierra como un cierre. Ya no hablo más del tema, yo hablo de cosas positivas como esta, cosas que no me incumben, la verdad, es que ya ni toca el tema. Mantenerse al margen sobre el tema fue una decisión que tomó por un motivo muy especial. Me incomoda que cambien las notas, eso sí me incomoda y para evitarlo trato de no hablar del tema. Aunque no podemos olvidar que hace algunos años Gabriel reveló que Marta había sido el gran amor de su vida, un halago que recibió la actriz. A todo el mundo, no importar que fuera Gabriel o quien fuera. ¿Quién? Perdón. No, de verdad, ojalá no me lo tomen a mal, pero ya es un tema que yo dije nunca más, ni siquiera mencionar el nombre. Finalmente, cerró la entrevista asegurando que es una mujer que se preocupa por ella misma, motivo por el cual jamás volverá a hablar de su ex, Gabriel Soto. Por respeto a mí misma, porque luego la riego para andar hablando cosas que uno piensa que es bonito y lo cambia, así. Entonces, en el amor, ¿cómo estás tú? Contenta, estoy feliz, estoy tranquila con mis hijos, llena. Creo que una bebé de cinco años requiere de mucha atención, de mucho tiempo y cuando uno trabaja en esto, pues es poco el tiempo que tiene y el poco tiempo que tengo lo dedico a ella. Pues es que hace bien, no tiene por qué meterse, o sea, pinta su raya, estabilidad emocional, estabilidad de su hija, no, hijo, no anden chismes, muy bien. Sí, y lo de Gabriel lo había mencionado, sí, como algo significativo para ella, pero bueno, yo creo que se hizo mucho más grande de lo que ella pensaba. Y mientras tanto, con respecto a su propia lucha con el padre de su hija, con Salvador Ibarra, la actriz reveló que le guste a quien le guste ella seguirá compartiendo con el público sus fotos con la pequeña Isabela. Marta Julia reveló cómo va el proceso legal que enfrenta con su expareja, Salvador Ibarra, por la pensión alimenticia de su pequeña hija, Isabela. Ya se dictó sentencia, ya no se puede hacer absolutamente nada por un tiempo, entonces eso de la misma manera te da tranquilidad, pero al mismo tiempo estoy haciendo circo maroma de teatro para que me alcance. Ahorita la situación de nuestra carrera no está fácil y pues tengo que hacerme cargo de muchos gastos que realmente no son justos, porque debería ser a la mitad y sin embargo no lo es, pero sí estoy en paz, por lo menos que ya se estipula, qué día se está con él, qué día se está conmigo. Este año las listas de sembrina tendrán que ser compartidas para la menor. Sí, la ley dictaminó que el primer año está Navidad con él y Año Nuevo conmigo, al siguiente año está Navidad conmigo y Año Nuevo con él, y así sucesivamente. También habló sobre las fotografías que publica de su hija en las redes sociales. Al parecer, su ex le prohibió que dejara de exponerla. La voy a seguir haciendo toda mi vida porque soy una figura pública, mi hija es feliz, le gusta el medio, también le encanta verme, se siente orgullosa y yo no tengo por qué esconderla, es hermosa, la presumo, la presumo. Siempre ha cuidado la integridad y la seguridad de Isabela. Yo la cuido como debe ser, la seguridad creo que está en otras cosas, creo que eso es yo, mi forma de pensar es diferente. ¿No hay que exponerla para mí? Jamás, jamás, yo no siento que la esté exponiendo, al contrario, para mí es mi hija, o sea, no la voy a esconder, a ustedes se las presumo porque es mi vida y sí está hermosa. Ay, claro, yo la apoyo totalmente a ella, no tiene nada de malo, la niña se ve que está feliz con su mamá, es una niña segura que estudia, que va a mí, o sea, realmente no le veo yo nada de malo que Marta Julián. Cada quien como papá decide, con esto de las redes sociales, decide qué es lo que expone y no. El gran problema es cuando se divorcian o se separan un papá y una mamá, entonces la mamá muchas veces, no estoy hablando de Marta Julián, estoy hablando en general, la mamá actúa en contra del papá y el papá actúa, le responde en contra de la mamá, pero el actuar en contra del papá o de la mamá estás actuando en contra de tu propio hijo, es lo que no se dan cuenta. Hay que recordar que te estás divorciando de tu esposa, no te estás divorciando de tus hijos, ni te estás divorciando del padre de tus hijos, ni de la madre de tus hijos, te estás divorciando de la persona a la cual ya no amas, a la cual ya no soportas, pero que en el momento en que se amaron, tuvieron la fortuna y la bendición de Dios de tener un hijo. Entonces, debemos de ser un poquito menos egoísta y a ver, es que le prohíbo que saque a mi hija en redes sociales. Sin no ser tan radicales. ¿Qué van a prohibirlo? Sacarle en redes sociales, es mi hija, es mi hijo. Claro. Y nomás está, ¿cómo se llama esta chica venezolana? Mario de Sousa. Mario de Sousa, viendo cómo joda Julián Gil. Y Julián Gil nomás, cómo joda Mario de Sousa. Y el 20%, muy bien, el 20% se lo he dado, pero ahorita como gana 90 mil pesos, nomás le tocan 16 mil pesos. Es el 20%, muy bien por el juez. O sea, pero a lo mejor esos 16 mil pesos no le alcanzan a Matías, ¿me entiendes? Claro. Pero con darle fregar a Marjorie, o sea, dicen, están muy bien ese dinero. Yo creo que tampoco, o sea, que se sea de ambas partes, porque está bien el encaje, pero no tan ancho. Luego también hay señores que quieren un millón de pesos, porque tengo un... Arreglame la vida. ¿Qué come el niño? Pues sí, claro. Pero sí, como dices, tiene que haber una... Yo sé que suena fácil, pero tiene que haber una conciliación con los papás, pues sí, por los hijos. Y yo he visto casos y me han tocado casos, y yo he estado dentro también de esos casos. Y sabes qué, y tú lo has visto, Gus. Así es. Sabes qué, a tener una amistad o a ser comprensivas o a ser conciliadoras. Oye, rápidamente, quiero felicitar a Marta Julia, porque ahorita está en un proyecto, que está en primer lugar, es en plataformas digitales, y me gusta mucho cómo ha retomado su carrera. Bueno, nunca ha estado desaparecida, pero le ha ido muy bien con esta serie, y está acaparando un mercado millennial, el cual pues ella no tenía cautivo. Entonces, me da mucho gusto para ella. Felicidades. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.